¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Bueno, ciertamente... ¡Ahí está el gol! ¡El gol! ¡Gol! ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este gol les va a dar confianza, pero no se pueden dormir en los laureles. ¡Flores! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Barras! 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 Por si alguno recién se suma, recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada! ¡Barras! 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 Flores Muñoz Atención, esta es muy buena La juega profunda ¡Qué hermoso cabezazo! ¡Qué gol, señores! ¡Así va y garganta! ¡Qué fuerte, viejo! Dos goles prácticamente seguidos Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad Es medio gol Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo que el rival está listo para salir de contra Estiraron la diferencia, dos goles El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo el ritmo del partido Se la saca de encima ¡Abre en el juego con ese pase largo! Es un pase que rompe la defensa ¡Le pega! Buen despeje, estuvo rápido y atento En el lugar justo Y en el momento preciso Una salvada providencial del defensor Pelotazo largo a dividir Maturana Recibe en zona peligrosa ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo Señoras y señores Así concluye esta primera mitad Para el señor Alguien Rómulo Chepacá Se nos da su opinión de este primer tiempo Es muy importante irse al descanso Con una diferencia como esta El equipo mostró aplomo Y personalidad Para manejar los hilos en la primera parte Veremos si en el segundo tiempo Se presentan de la misma manera Están dos a cero arriba Pero todavía falta el segundo tiempo Si se habían ido durante el descanso Acomódense Porque esto Ya se reanudó Zúñiga Intercepta justo Semarón y corta Un buen avance del equipo rival La tira larga cerca del área Lindo centro desde lejos Muñoz La juega por la derecha ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Traba presiona Y recupera el balón Magnífico lo que hizo Están buscando meter el balón Pasó muy bien Abre la pelota Con ese pase ¡A despacio! ¡Qué bien se desmarcó Para recibirla por fuera! Buena chance para la contra Césped Solo quedan 15 minutos de partido Gran corte Intercepta Y gana el balón Muñoz La juega bien hacia adelante Tira un pase largo Hacia adelante Le ponen el cuerpo Para moverlo ¡Qué contra tienen por favor! Decide abrirla por la derecha La saca fuerte hacia arriba ¡Gracias! ¡Qué contra la последuación!